Pequeño, izquierdo, al costo del mundo Vaya el cielo, soy una fiesta Estoy decepcionado en el palco de la vida Quienes hablar de unirse en Navidad Como un gran marco de ropa Y la gente funciona, hace mas que lleno Es la vida, no me sigues a hablar La lluvia de la persona, va a la hora de la vida Hace la zona de la vida, la persona que vive De más libre que el aire Yo no puedo deshacerte, si no me vas No te lo quiero, no te lo quiero, no te lo quiero No te lo quiero, no te lo quiero No te lo quiero, no te lo quiero Y te contigo, no te lo quiero, no te lo quiero Y yo no perdí, te senté, mi amor Te mando, te mando, te mando, te mando, te mando Te mando, te mando, te mando, te mando La bonita, me dice, es tu ilusión Y te preferí, sé que te olvides, que pide Y no te mando, te mando, te mando De mando, te mando, te mando, te mando Pe en veritas, si no me pide ¡Qué raro, querido! ¡Ay, hombre! ¡Gracias por todo, compañero! ¡Woo-pa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!